Hola queridos televidentes, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Les saluda la doctora Astrid Dager, especialista en odontopediatría. El día de hoy, ya que las fechas lo dan porque estamos en diciembre, vamos a conversar un poco de alteraciones psicológicas y emocionales en las que el tratamiento odontológico debe esperar. Para esto hemos invitado a dos grandes especialistas y expertos en el tema. Tenemos con nosotros al doctor Edison Bosques, él es especialista en odontopediatría, mágister en gerencia en servicios de salud, coordinador de estomatología de la Dirección Zonal de Salud, director del Centro de Salud Tipo B, Paquilla Distrito, 19D02, gerente y propietario de la Clínica Odontopediátrica Dental Bosques, y también ha elaborado la guía libre de caries en conjunto con el MSP y OPC. También tenemos con nosotros a la doctora Fátima Cortés Villamar, ella es psicóloga clínica, máster en terapia familiar sistémica y de pareja, y psicóloga capacitadora de discapacidad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Doctor Edison Bosques, bienvenido al programa. Muchas gracias. Conversemos un poquito acerca de lo que es las alteraciones emocionales de lo psíquico. ¿Qué es en sí el aparato psicológico o psicomotriz o psicológico en sí? Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de poder abordar realmente los conceptos de las alteraciones en sí, que suelen presentarse a los niños, es importante conocer detalladamente lo que es el aparato psíquico. Sigmund Freud decía que el aparato psíquico es como un iceberg. La puntita del iceberg lo que se ve representa el 20% de nuestra conciencia, y el 80% de lo que no se ve que está por adentro representa básicamente a nuestro inconsciente. Entonces muchas de estas alteraciones que se pueden dar en los niños están dentro de su inconsciente y salen a reducir al consciente cuando en sueños o actos fallidos o alguna situación que se le asemeja a la realidad. O también cuando reflejan sus miedos o ciertas situaciones que no las aceptan porque algo dentro de sí pues obviamente está alterado y conlleva a que este paciente pues no se adapte de la misma manera como todos. Vamos a hablar también con la doctora Fátima. ¿Qué es en sí el miedo? Porque tenemos que desglosar ciertos términos aquí, pero el miedo en sí, ¿qué es? ¿Por qué se da? Bueno, el miedo realmente nace de esa excitación que puede tener un ser humano al exponerse a alguna situación desconocida. Algunas veces, como decía acá nuestro compañero el doctor, en realidad sí se puede presentar por alguna situación que está de base en lo histórico familiar, en todo su desarrollo, pero no necesariamente, ¿no? Esos tal vez podrían ser algunos de los mitos que pudiéramos hablar más adelante, pero sí hay una causa dentro de la psiquis que puede generar ese miedo hacia tal vez por historia familiar o hacia lo desconocido que en ese momento provoca que la persona se ponga nerviosa, que la persona se ponga ansiosa, que la persona le suden las manos. Eso realmente sí pudiera afectar que esta persona se exponga muchísimo a una situación que le genera mucho miedo. Y es una de las primeras emociones que se dan justamente para conocer lo que es la ansiedad y ir sumando esta suma de ansiedades ya a un trastorno como es la fobia. De cierta manera, pues también es un reflejo físico de defensa ante un peligro que ya estoy viendo, estoy reflejando, entonces mi cuerpo reacciona ante este peligro que tengo enfrente. Sin embargo, ¿por qué la atención odontológica puede generar este tipo de miedo? Bueno, como tú sabes, Astrid, nosotros como odontopediatras somos profesionales que trabajamos íntimamente en la boca. Entonces, por trabajar en una zona a menos de medio metro, íntima, y más aún con el instrumental que nosotros usamos dentro del consultorio, la mayoría del instrumental tiene verbos como cortar, agarrar, tomar, sacar, entonces generan un poco de ansiedad en el niño, y más aún a lo desconocido si es la primera consulta odontopediatrica que el nene recibe. Prácticamente es eso, por trabajar en una zona íntima. Además que de por sí los elementos que se utilizan en el consultorio odontológico no son los más bonitos, o sea, todos tienen puntas, todos cortan, todos son metal, entonces siempre hay que tratar de, como si vamos a atender a un niño, pues obviamente adaptarlo, quizás con colores, quizás, por ejemplo, si es la jeringa, hay un protector, hay protectores, restricidores, para que no tenga... Claro, porque muchas veces el niño distorsiona la realidad, entonces fantasea demasiado, y si no se le da su tiempo de adaptación, él puede pensar que eso le va a hacer daño, le puede doler, entonces genera una ansiedad dentro del consultorio, que si no se la puede tratar de la mejor manera, dependiendo de la edad, puede provocar una fobia a largo plazo. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar lo que es miedo y ansiedad? Porque son dos términos completamente diferentes. ¿Cómo diferencial uno o cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que más que encontrar la diferencia es saber que uno te lleva a otro, ¿no? Porque en realidad, como seres humanos, estamos inmersos de emociones, emociones positivas, emociones negativas, y dentro de esas emociones, exponernos a una situación que tal vez desconocemos, o exponernos a una situación que es muy familiar para nosotros, nos va a generar distintas emociones, y obviamente siempre lo negativo nos va a generar esa emoción del miedo. Eso podríamos definir, que el miedo es una emoción, es una emoción que la tenemos como seres humanos. Todos acá, cuando nos exponemos a algo que tal vez ya lo hemos vivido, pero que lo vivimos de vez en cuando, siempre va a suceder un examen, un examen de conducir, el exponernos a estar acá tal vez algunos no familiarizados con las cámaras y todo lo demás, es normal reconocer que existe un poco de miedo y ansiedad, y eso nos ayuda a racionalizar y a reflexionar que somos parte de este mundo que estamos viviendo y que lo manejamos. Eso es lo bueno, que ese miedo, cuando lo racionalizamos, lo analizamos, lo podemos controlar. Ya cuando ese miedo no lo podemos manejar, ahí ya se viene... Es cuando viene un problema, ya necesitamos una terapia a la hora. Exacto, y lo llevamos al término de ansiedad. Así es. De cierta manera, estos factores externos, ¿cómo pueden afectar al tratamiento odontológico? ¿Cuáles son esos factores que nos afectan en la consulta? ¿De qué están hechos estos miedos? Bueno, existen varios factores externos que pueden ser el cambio, la mudanza, también la separación de los padres, el nacimiento de un nuevo hermano, un nuevo integrante de la familia, el fallecimiento de un ser querido. Son factores que realmente inciden directamente en el niño para que pueda generar algún tipo de ansiedad o algún tipo de miedo a la consulta o de retroceso dentro de un tratamiento. Entonces es importante nosotros como odontopediatras no solamente enfocarnos en el diente, sino prácticamente nos enfocamos en el niño como ser humano y en su entorno para poder abordarlo dentro de la consulta. Y muchas veces hay tratamientos que cuando suceden este tipo de cosas nos toca esperar que el niño transite por ese periodo, por ese proceso para continuar con el plan de tratamiento ideal. Y es muy importante también reconocer, como tú dices Edison, de cierta manera nos fijamos en la parte dental, en la boca, y no estamos averiguando lo que es el entorno de este niño, de qué está viviendo, por qué está pasando. Y eso es importante, eso es importante. Porque como tú dices no hay emergencia, no hay tal emergencia para tener que tratarlo en la primera cita, eso lo que sí a veces nos causan problemas son los papás. Pero los papás tienen que tener un poquito más de paciencia y entender que al niño hay que prepararlo y que también hay etapas buenas y malas, así como lo pasamos también los adultos, buenas y malas. Así es. Que tenemos que a veces esperar un ratito ciertos tratamientos traumáticos para poder luego después de asimilarlos, pues poder hacer algún otro tipo de tratamientos.